Bien, está por iniciar esta gran final de Liga Departamental de Petén, la rama femenina. Tenemos en esta gran final al equipo Ixchel, que clasificó en primer lugar contra las Movitká. Un equipo bastante bueno y rápido, dirigido por el señor Bolaños, Mario Bolaños. El rebote es para Ixchel, Ixchel, Ixchel con posesión del balón en este momento. Allá está Amanda con la número 10, se la pasa a la 5, regresan a Amanda. Amanda va por el centro, 2 puntos para Amanda. Empieza el partido, 2-0 para Ixchel. Aquí viene Tania controlando el balón con el número 9, lo pasa Telma al fondo. Número 13, hay una intercepción de balón. Hay una saque lateral. Aquí viene Oxania. Oxania lanza, rebote para Katy. Lanzamiento, bien, 2 puntos para la número 12. La número 12, la Movitká, acaba de empatar el partido en el minuto 9, vamos 2-2. El balón se va por el centro, la sacan a Katy. Katy hace un ovni ahí. Adriana se va por el centro, lanza. Rebote para Katy. Rebote para Telma. Muy bien, aquí va el contragolpe, el contragolpe de la Movitká. Se va Tania por el centro. Sí, 2 puntos. Arriba en este momento la Movitká, 4-2. Por el centro. La pasan a Katy, Katy lanza de media. 2 puntos, empata Katy, empata Katy. Vamos, vamos, en este momento Ixchel 4, la Movitká 4. Se respira un buen ambiente en este momento. Bien, hay un robo de balón, hay un palmeo, hay un robo de balón. Allá la pasan a Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Ahí, Adriana. Rebote para Oxania. 2 puntos, 2 puntos de la zurdita, la número 10. Pues, pone arriba ahorita la Movitká, 6-4 con ese lanzamiento de media. 3 puntos, 2 puntos, 1 puntos. Bien, en este momento Oxania va a la línea de lanzamientos libres Convierte el primero Dos arriba a las Movistar en este momento En sexto el segundo Bastante efectiva, dos de dos Así es que en este momento Ganando las Movistar Diez a siete Allá va Amanda En control del balón La pasa al centro a Katy Aquí la agarra zurda La pasan a fondo La sacan Rotan el balón Pasan allá Bien Dos puntos de Adriana En este momento Diez nueve Adriana se va a la línea de lanzamientos Vaya el primero Lanza el segundo Sí Empatado el partido en este momento A dos diez 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 el partido en este momento Allá se va Telma Dos puntos más Para la zurdita Así es que se vuelve a poner arriba Las Movistar Doce a diez Faltando uno Veinticinco Perdias Zurda la pasa aquí Buen rebote para Telma Contragolpe Hay un contragolpe La pasan aquí Ay, ay, ay Falla La canasta sola Adriana la pasa ya Katy Katy Amanda Amanda se va por zurda Bien Buena canasta de Amanda Empata el partido Quedando treinta y siete segundos Doce, doce En este momento Todavía hay tiempo Para un par de Posesiones Miremos que pasan Estos veinticinco segundos La pasan aquí Buena canasta Buena canasta Amanda, Amanda La pasa